Hola, buenas noches. Muchas veces nos hemos preguntado sobre la suerte que corrieron los miembros de la familia Trujillo Molina. La mayoría del pueblo dominicano no sabe cuándo murieron, ni saben dónde están sus restos. En este trabajo les traeremos un interesante resumen de las tumbas de los Trujillos. Cómo murieron, dónde murieron y dónde están enterrados. Esta es la historia. Don José Trujillo Valdés, el padre del dictador, falleció de una afección pulmonar el 10 de junio de 1935. Inicialmente, sus restos fueron sepultados en la Capilla del Sacramento o Capilla de los Inmortales en la Catedral Primada de América y luego, en 1961, fueron exhumados y llevados al Panteón de Papucho Morales en el cementerio de la Máximo Gómez, donde reposan. Doña Julia Molina, viuda Trujillo, madre querida y consentida del dictador, falleció el 30 de abril de 1964 a los 100 años de edad y fue sepultada en una modesta tumba en el cementerio Flagler Memorial Park, en la ciudad de Miami, junto a su hija Nieves Luisa, fallecida en 1977. Héctor Arizmendi Trujillo Molina, petán, sufrió una trombosis cerebral que lo mantuvo en estado casi vegetativo en 1968 y que lo llevó a la muerte el 6 de mayo de 1969. Inicialmente, sus restos estaban en el cementerio Buxeda, en Isla Verde, Puerto Rico, pero en 1991 fueron exhumados y traídos al país y reposan en el Panteón de la familia Trujillo Reynoso en el cementerio de la Máximo Gómez. Flor de Oro Trujillo Ledesma, primogénita del dictador y exesposa del Playboy Porfirio Rubirosa, falleció de cáncer pulmonar a los 62 años el 14 de febrero de 1978 en el Beth Israel Medical Center en Manhattan, New York. Su cadáver fue trasladado a Santo Domingo por su noveno esposo, Jorge Facuar, velado en la funeraria Blandino y enterrado en una modesta tumba en la Máximo Gómez, junto a su madre y primera esposa de Trujillo, Aminta Ledesma. Héctor Bienvenido Trujillo Molina, negro, hermano predilecto del dictador. A diferencia de los demás Trujillos, negro vivió cómodamente toda su vida. No tuvo hijos. Falleció en Miami a los 94 años de edad el 19 de octubre del 2002 a los 94 años de edad y sus restos reposan en el Woodlawn North de la referida ciudad de Miami. No es cómo se comienza, sino cómo se termina. Un axioma que se aplica a todos aquellos que en los momentos de bonanza creen que son dueños del mundo. Este interesante trabajo es extraído del libro Las tumbas de los Trujillos, del escritor Franklin Gutiérrez. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historiaDG, arroba noticiasSIN.com. Buenas noches.